Tamaulipas Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparroteero Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Que siempre mueren en la playa Por un seguro que sí De arriba Tamaulipas, comparen Soy puro Tamaulipas De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipas Tango en la calle sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo helado Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Sonido de Tamaulipas De toda esta comunidad con los ejidatarios, pues vamos a empezar con este canto juntos como hermanos, porque todos somos hermanos en cierto modo, pertenemos a una comunidad, también a la iglesia de Dios, y pues todos somos iguales, ante Dios todos no hay más que otro. Entonces, en esta unión como hermanos, como iglesia, como pueblo, obrecemos al Señor nuestras intenciones y también nuestro canto. Vamos a iniciar. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Cada una de las personas que nos presenten, esta oración como iglesia, nos trae a nosotros a vivir en la comunidad del pueblo de Dios, y también como comunidad que somos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Hijo Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Reconociendo nuestros pecados, pidamosle perdón a Dios de todo corazón, perdón por las veces que lo hemos ofendido a Él o a nuestros hermanos. Porque de pronto nos enojamos por cualquier cosa, y a veces podemos ofender a alguien con alguna mala palabra que decimos, aunque no sea, o no sea, digamos, esa persona que va a amar. A veces, andamos en la casa, los animales hacen cosas, ya escarran las matas, que hagan un traste, y dicen, ah, este animal, ¿qué tal? Y ya, arriba pasando por ahí, piensas que se están haciendo ahí, pues no, no pasa nada a nadie, que si nada ni nos está por ahí. Entonces, que no nos sintamos ofendidos. Veamos cuando se nos dicen las cosas a nosotros, y cuando no. Y también nosotros, pues, procuramos decir algo que pueda ofender a los demás. Tú que es el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que es la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que es la vida que renova al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que impundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección, por nuestro Dios Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro del profeta Baruch. Ánimo, pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel, ustedes fueron vendidos a los páganos, pero no para ser destruidos, por haber provocado la ira de Dios. Fueron entregados a sus enemigos, provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los oídos y no a Dios. Han olvidado a Dios eterno, que los alimentó y han estrescicido a Jerusalén, que los crió. Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo, Escuchen, ciudades vecinas de Sion, Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia. He visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas, por orden del Eterno. Yo los había criado con júmenos y los he dejado partidos de antes. Que nadie vuelva a alegrarse conmigo, porque soy viuda y estoy abandonada, por los pecados. De mis hijos me encuentro sola, pues se acercaron de la ley de Dios. Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor, porque Él, el que les envió estas desgracias, se acordará de ustedes. Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así vuélvanse ahora a Él y búsquenlo con mucho mayor empeño, pues el que les mandó todas estas desgracias les dará también con su salvación la eterna alegría. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Salvo responsorial. El Señor jamás desoye al pobre. El Señor jamás desoye al pobre. Se alegrarán al ver al Señor los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. El Señor jamás desoye al pobre. Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Juda, se heredarán los hijos de sus siervos. Quienes aman a Dios lo habitarán. El Señor jamás desoye al pobre. Ponernos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En el santo evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor Jesús. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y pociones y para vencer toda la fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de cúbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo es, todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos ustedes, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo vieron. ¿Panar? ¿Panar? que no lo vieron. ¿Panar? ¿Panar? Claramente, sobre lo que el hombre más le atrae, sobre eso, ¿Qué hace Jesús con los discípulos? primero a los doce les dio poder lo mismo que esos setenta y dos les dio poder para expulsar demonios por enfermedades pero su visión principal era anunciar el reino de Dios para que todo aquel que escucha la palabra de Dios se salve pero que pasa a esos otros setenta y dos les daría un poder a los doce ellos felices deben cumplir la misión de Jesús porque se lo hicieron regresan nuevamente a encontrar Jesús y le dicen aquello que hicieron hasta los demonios se los someten a tu nombre están contentos están felices porque han cumplido la misión que el Señor Jesús les había encomendado pero que pasa Jesús dice no se alegren tanto por lo que hicieron hicieron todas las cosas si lo hicieron pero quienes dio el poder y alegrense si porque han cumplido pero alegrense más bien porque porque sus nombres están escondidos hicieron lo que tenían que hacer pero no como colgarse una etiqueta una medalla porque yo gané hicieron de eso lo quieren alegrarse aquí en la tierra nosotros nos alegramos porque somos los mejores porque nos dan medallas porque tenemos reconocimientos ¿por qué más? porque nos halagan ay el culano es muy bueno que el culanita es esto es aquello si son buenos los halagos son buenos todo eso reconocer las cosas que se hacen pero eso nos emanece y muchas veces nos hace ser soberbios egoístas yo soy el mejor si los demás no sirven no hacen lo que yo hago y de esto que les menciono es donde hay algunos sacerdotes que no han venido a Roma ni a la pontificia únicamente han estudiado y tengo por peor que te dejo 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 aquellos que se merecen sin magníficas serán humillados que creo que si vivirán en Dios serán atropiados y por eso eso que mencionaba gracias Padre por que has ocultado nuestros grandes misterios del reino a los sabios y entendidos a veces mucha gente presume de ser muy sabia no entendido y entre más presumen son más ignorantes lo que nos dicen eran sócrates yo solamente sé que no son ignorantes a pesar de ser un filósofo reconocido muy sabio el visio es claramente reconocer nada porque yo no puedo explicar quien es Dios porque no lo conozco como se quiere como puedo hablar de alguien que no conozco como se quiere decir y Sucre da una definición de Dios que es un motor grande inmóvil que mueve las cosas sin ser Dios el centro que todo tira alrededor esa fue la decisión que Dios ofrece de Dios pero no queda convencido que dice Dios y muchas veces como cristianos pasa eso a veces les pregunto ¿quién es Dios por aquí? y si es el Señor es parte pero no lo que es y es lo que a veces decimos ¿cómo podemos hablar de un Dios que no conocemos? ¿cómo puedo decir yo creo en Dios hermanos a nuestro Padre a nuestro Padre común que todo lo puede para que reciba con agrado las peticiones que hoy ponemos a sus pies y las atienda favorablemente a cada petición así Padre escúchanos Padre escúchanos los dirigentes de la iglesia para que a través de su testimonio de vida produzcan frutos a favor de la evangelización y así se entienda el anuncio de la buena nueva por todo el mundo roguemos al Señor Padre escúchanos concede sabiduría Señor a todos los encargados de gobernar la tierra para que sean sembradores de justicia paz y amor entre todos los pueblos roguemos al Señor Padre escúchanos por cada uno de nosotros para que sepamos ver las adversidades de la vida como una oportunidad para crecer y poder ser mejores cada día roguemos al Señor Padre escúchanos por todos los que sufren a causa de la violencia y la persecución para que el Espíritu fuente de todo bien sane sus corazones y les conceda la paz y consuelo que necesitan roguemos al Señor Padre escúchanos y damos al Señor también nuevamente por todos los ejidatarios que fundaron esta comunidad de Anujasua aquellos que ya falleceron ya no están con nosotros para que ellos gocen de la presencia de Dios que el Señor tome en cuenta su gran esfuerzo que hicieron en vida por mantener en esta familia esta comunidad y todas aquellas cosas buenas que hicieron roguemos al Señor por ellos Padre escúchanos por todos ustedes y por todos los ejidatarios que todavía están vivos para que el Señor los siga uniendo en este amor en esta fraternidad como comunidad oremos Padre escúchanos Padre Santo que siempre nos escuchas atiende prontamente nuestras súplicas que le vamos con humildad ante tu presencia y permítenos ser obedientes a la voluntad de Dios por Jesucristo en su Señor Amén Pueden sentarse Siento un tanto el rectorio Te presenta Siento un tanto Amén. 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 Estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De algún modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de ser Cristo en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con su obispo Oscar Tamés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuevamente pedimos por todos los hermanos de esta comunidad, aquellos que la fundaron, que ya están con nosotros. También por todos los demás difuntos, familiares, amigos, conocidos. Que en esa oración de intercesión por ellos, llegue hasta Dios con toda esa riqueza, con toda esa fuerza de iglesia orante, iglesia suplicante. Que implora, que pide a Dios por aquellos que más necesitan de nuestras oraciones. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, Hijo María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Señor Jesucristo, que le invita a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y con tu palabra, con su paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y como hermanos en Cristo, vamos a ser saludos de la paz. Puedes que unir, es un conciliado con sus hermanos, y que la paz, por los siglos. Santander, un saludo,je de飛ron, Tea, minty y que la paz, por los siglos. Que quitras el pecado del mundo, que en cría de nosotros, que en cría de nosotros, Correo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cristo, el correo de Dios, eres el único que quita el pecado del mundo, y que te bendiga a nosotros invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, de una palabra tuya, o sea, la paz. Amén. 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 la eucaristía. Recuerden que lo importante es que las personas sepamos convivir. La vida de Jesús la vemos en los evangelios y a veces pregunto, ¿conocemos a un Dios, a un Jesús que hace milagros, a un Jesús que expulsa demonios, a un Jesús que nos habla del reino de Dios, que compara el reino de Dios con las actividades de cada quien en nuestra vida, en este mundo? Pero poco conocemos la parte humana de Jesús. Recuerden que Jesús algo de Fernando andaba en una fiesta, en unas gotas. Después, en varias ocasiones nos habla que Jesús, como dice, convites de convivencia, pues en la filosofía, recuerdo que nos decían que el ser humano es un ser sociable, no puede estar aislado de sus hermanos, de los demás. si el hombre no fue un ser sociable, solamente que el de ser como Dios, y el hombre jamás no va a ser como Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Que aumente siempre con ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras. Que enderece hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda hacia ustedes. En la ley del Señor, nos podemos ir en paz. Que el Señor nos siga uniendo en estos eventos, en estas fiestas, y en todo momento, para poder convivir como pueblo, como hermanos. Le agradecemos la presencia de todos ustedes, de esta comunidad de Llano de Azúa, por aquí también a la ciudadana presidenta. Le agradecemos su presencia entre ustedes, entre nosotros y todos como pueblo. Y pues todos, la autoridad de aquí, no sé, comisariado, delegado, todos, comité de esta comunidad de Llano. Y toda la gente, en particular, todos, que Dios siga bendito a todos. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor